Metal Gear Metal Gear Just because soldiers are on the same side right now Doesn't mean they always will be Politics determine who you face on the battlefield Is that why you abandoned me? The only thing you can believe in with absolute certainty Is the mission Your mission is to retrieve Dr. Sokolov You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right What the hell was he working on? Are you one of Vulcan's men? No I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain Graphically it will be excellent Very good graphically The Shagohod A nuclear equipped tank capable of operating solo Metal Gear Boss La famosa escena del puente El tipo eléctrico And then the age of fear Will truly begin Ocelot I don't know if they have played it Ocelot Ocelot never lets his prey escape This is a remake Ocelot has been guarded by the KGB and hunted by crew? Snake, sounds like this could be even hotter than Q I'm defecting to the Soviet Union Sokolov is a little gift for my new hosts Are we taking him with us? No This one is still just a child He has not yet found an emotion to carry into battle Even if they are our enemies, they're still our countrymen I don't know if you're a soldier Colonel You may be your friend The American defector Metal Gear Fecha Fecha People aren't the ones who dictate the mission Then who does? The Times Sorry I'm late La censuraron? No la censuraron A ver No la censuraron Por lo menos Xbox Cuanto? Habra muchos muchos Vamos ver que esto Overwatch Una nueva colaboracion de Overwatch con algun juego O algun anime japones Ah si velo ahi Con anime No se que anime es no? Como se llame ese anime? Yo lo recuerdo No se el nombre pero no se cual es No se el nombre meännete No heroing No heroing Ahora es un Age of Empires Una era mitológica Yo creo que era mitológica Si era mitológica Era mitológica ¿Para llega un espacio en la era mitológica? Si, mira la era mitológica La camiseta de StarCraft Tiene él StarCraft 2 Ojalá haya un remake O un remaster A ellos les gustan mucho los japoneses y los chinos En octubre Blizzard va a lanzar StarCraft Remastered StarCraft 2 Están disponibles con PC Game Pass Y Game Pass StarCraft Remastered Estrategia real-time En eSports y Live Streams Let me show you a glimpse of what I saw Me recuerda Octopath Traveler Muy bien Muy bien Ponlo ahí de una vez Antes de Cristo Mira Dos mil cuatrocientos años antes de Cristo O después de Cristo Oh Mira lo grave Ray Tracing abajo el agua Apocalipsis Hey Está bien este juego Cambia el tiempo Ok Tú vas como de tiempo a tiempo Después de Cristo Mil años después de Cristo Mira el arte Está bonito Loco Mira Mira Está muy bonito El juego Te vete por turno Remake Es un remake Es un juego viejo Xbox y PC Switch No es de Square Ni no Está muy bien Katamkari ¿Cómo es? Katakari ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Katakari Kamakari ¿Cómo es? Yo no recuerdo Todo japonés Muy japonés Desactivo el corrector Desactivo el corrector ¿Cómo es? Katamkari Katamkari ¿Cómo es? Katamkari Katamkari ¿Quién para llegar a Katamkari Quien para llegar a Katamkari ¿Crees que este juego le pasa lo mismo que Kurkara Quien para llegar a la libre selectora ¿Qué pasa lo mismo que Kurkara Hoy va allá mejor que Kurkara Quien para llegar a los 10 张新卡牌 Por ejemplo, lo que nos ha dado Por ejemplo, un trueno Y en la libre делают Merапapa El otro lado El otro lado La cámara puede que el juego de la grabación en el espacio de la grabación y el USB. Y con el equipo de la grabación puede obtener más tiempo de citar control de tiempo tiempo. Sin embargo, el hecho de que los jugadores es para ayudar más al winter y el cuidado de la grabación. Contomancer en esta cámara. Miwezco, esta es la práctica de la grabación. Es un protocolo de un espacio autism. La grabación es de la clave. Fueron, derecha, estábando. Seguidamente, hay muchos saídos. Seguidamente se ha tomando un pedo de ab Burger King. но a dos. La grabación es la grabación. Y no, por qué claro, el tiempo de medida que ya está lleno. Es vrai que el control de la pila de la pila habia capito a la vez más como las caos de poder entrecidente el control, son los gore quepile al final de la pila. Y sintuos a que se llama al principio, para los jugadores. No sé qué juego, creo que la pila degel. Pero no puede algo石a. Los jugadores de la pila. Pero no puede ser que los jugadores de la pila. Sonar es una transformación más importante de la pila. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Nosotros creemos que los nuevos héroes no sólo podrían ser más fáciles de los jugadores, sino que también podrían aumentar todo el juego de los jugadores. En el siguiente beta de la prueba, nos vamos a descargar a los niveles de los países de Europa, y a los países de Europa, y a los países de los regiones, y a los invitados de escuchar a los jugadores. Les invitamos a disfrutar de nuestro jugador. No sé, el evento duró no sé si es 40 o una hora. Pero hay que verlo. ¿Frag es y yo qué? ¿Frag es Pound? ¿Apreso? Metafor Ya, vamos a llegar a Metafor A que empate Fue un palo Pero no va a llegar Va a estar bueno este juego Se ve interesante Como una especie de persona Ligado como, no sé Una mezcla muy buena Este juego viene duro Imagina que llega a Kampan No creo Aunque llegó persona Tres No En octubre, 11 de octubre Vamos a llegar a Kampan Pero ordenado Eso es para Japón Viene duro el juego Hay una demo ya disponible El prologo La demo dura de que mucho No creo que no se puede hacer ¡Pero, 10 de octubre! ¡Oh! ¡Opera, 3 de octubre! ¡Luita! Este juego también viene duro La historia es un libro de la Konteros de la Reina que es muy importante. Para tener que experimentar, los usuarios y los usuarios están en cuenta. La historia es un libro de los ejemplos de la Reina que se presenta en la historia. Sí, 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 sí. y a más functioning con el poder de la herramienta esta suerte su historia lo que es posible interesante ¿Villian al serrano siempre? El plan de cuando te vuelve el 가는 El reto para siempre En todo el premio de su helicóptero Los enemigos de serrano No, no, pero tú te mueve, tú te mueve y va como usándolo hasta aquí, está chulo. No, no, pero la física no rebota, ni la ropa le rebota, ¿eh? No, no, pero la física no rebota, ni la ropa le rebota, ¿eh? No, no, pero la física no rebota, ¿eh? Es muy bueno. ¿Vale? 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 Buena declaración. Esto empezó hace 24 minutos. ¡Gracias, Valtón! ¡Gracias, Valtón! ¡Gracias, Valtón! ¡Gracias, Valtón! ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias, Valtón! ¡Gracias, Valtón! ¡Nue Game Plus! ¡Sin Film! ¡Gracias, Valtón! ¡Gracias, Valtón! ¡Gracias, Valtón! ¡Gracias, Valtón! ¡Valtón! ¡Valtón! Los humanos se despegan esa palabra como que no hay nada de significado. No hay nada de significado. Como si fuera algo que puedes guardar en la palma de tus manos. ¿Puedo ser visto si te rompo en tus manos? ¿O es el corazón en otro lugar? Si pierdo tu cerebro, lo encuentro ahí. ¿Qué es un corazón? ¡Suscríbete! 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 ¡No dejes de su guardia por un instante! ¡En la prisión! ¡O sea la guerra! ¡Ichigo Kurosaki! ¡Fuera, Getsuga! ¡Bleach! ¡Un juego de pelea, eh! ¡O sea la destrucción! ¡No te preocupes! Pero no te preocupes, te lo enseñaré. ¡Escrypete bien! 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 Bienvenido Recruite ¿Pueda explorar el conocimiento llamar a ti? ¿Crees que tienes lo que es necesario para ascender a la superficie? Entonces la vida como un drifter se espera Es un mundo difícil raro en recursos y peligroso Un waifu con mecha Que diferente el público japonés A los japonés si les da lo que les gusta Prove tu metal como un drifter hoy ¿De año? En enero Avalible Now Oh, disponible ahora Está en Game Pass Game Pass Sí, disponible en Game Pass Boken Ah, juego raro Este juego es rarísimo Es un mundo difícil ¿Qué es lo que nos da? Es un mundo difícil Es un mundo difícil Es un mundo difícil Es un mundo difícil Tiene que ser una idea de que hay un lugar que se ha hecho. Se ha hecho un lugar que se ha hecho un lugar que se ha hecho. En realidad, la historia de la historia de la historia de la historia. ¿Qué es lo que se ha hecho? Este es el creador de Silent Hill y Gravity Rush. Ah, sí. Ah, él puede controlar a la gente y se mete en otro cuerpo. Es como un poco de grande tipo. Es un poco de gracia. Es un poco de gracia. Esto es algo más raro. Un poco de gracia. Es un poco de gracia. Lo que es muy raro. ¿Qué es lo que se puede hacer? El típico pulpo. El típico pulpo. Es como un parásito. Me gustaría que me guste. Me gustaría que me guste. El típico pulpo. 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 Lares sheriff. El típico pulpo. Chasse que engañ Baye 2. Davidorka y j lackes de est dispacionar de acción. El típico pulpo. Pero bueno, no es cierto. Pero viajar es muy divertido. ¿Quieres empezar? Es como un operativo. ¿Vale? La esposa, papá. Aguante la esposa. ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver lo que viene de Square Enix! En Final Fantasy Pixel Remastered Final Fantasy 1-6 ¡Vamos a ver qué ella dijo! Ella dijo, vamos a ver, ¿qué? Final Fantasy habló, ¿qué? Square Enix, vamos a ver lo que viene Esto es la historia de Manas Es una visión de Manas, ¿no? Visión de Manas Ah, no, Libra of Mana Otro of Mana Otro juego que llegará No hubiera llegado este juego a Xbox de Final Fantasy Si se hubiese quedado Nada del Final Fantasy 7-16 ¿Qué? ¿Qué? ¡Hemos... ¡Hemos hecho! ¡Hemos hecho! ¡Hajaja! 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 ¡Legend of Mana! ¡Y cuánto manas son! Otro remaster Otro remasterizado de ellos, viejo ¿Vale? ¿Y si no? Creo que sí No sé cómo se dice el trío de Mana Una versión mejorada HD ¡Legend of Mana! Ahora esa es la moda de los juegos viejos HD Game Pass también, Avalible Today Game Pass también Otro juego que llega a via Game Pass No parece que no Final Fantasy Pixel Remastered Xboxに登場 Primero Pacino Y ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡Vamos a ver! 風の異変をきっかけに 戦士たちは世界を守る旅 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Final Fantasy XL Remastered llegará Xbox 6作品セットも配信 Available no, pero no hagan pas llegó pero no hagan pas no hubo Final Fantasy nada de Final Fantasy XVI no hubo Final Fantasy XVI ni nada de Final Fantasy XVI Square ni está lanzando juego pero parece que todavía no puede lanzar Final Fantasy XVI o Final Fantasy XVI bueno día Concepción yaddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Suscríbete!